Muy bien, vamos con Mariano Olivero, que tenemos el video emotivo del deporte, ¿no? Sí, en este caso tiene que ver con una campaña mundial de UNICEF, la semana del prematuro. Advierte UNICEF a través de esta campaña de las complicaciones que sufren los bebés que nacen antes de tiempo. Quien sufrió esto fue la hija de Ángel Di María, Nia. Bueno, y Di María es la cara de esta nueva campaña. Te invito a ver este video. A ver. ¡Allá va ese pibe! ¡Ese pibe que hoy somos todos! Fuimos corriendo con él a tocar... Ya pasaron tres meses. Es el tiempo que faltó a mí en mi panza para seguir creciendo y desarrollarse bien. Nació prematura de tan solo seis meses. Acompañando su lucha para vivir el tiempo que permaneció internada. Nos fortalecimos como familia. Estuvimos a su lado día y noche. Porque en Argentina los bebés prematuros y sus familias tienen derecho. Es muy importante que todos los conozcan. Por eso en esta semana de prematuro, acompáñanos a UNICEF como activista de la campaña. Y te invitamos a que vos también te sumes. Si tenés un hijo prematuro, te invitamos a formar parte de la red de familias como nosotros. Bueno, ahí está Ángel Di María, su mujer, Jorgelina. Esa es familia, eh. Y la nena. Y el festejo clásico que hace Di María cada vez que convierte un corazón con sus manos. Bueno, en este video lo hace junto a su esposa. A ver, con el fideo dentro de la cancha en esa final. ¿Éramos campeones? Qué buena pregunta, no sabemos. Hablamos sobre su puesto. Yo le digo que sí, Mariano. Éramos campeones. Pero por supuesto, bueno.